Santa Fe quiere a Marcos Pérez Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente, aquí estamos con la noticia que dice Santa Fe espera por Marco Pérez El presidente del conjunto cardenal llegó a entrever el interés por lo que suceda con el delantero antes de llegar a Harold Preciado En medio de la negociación entre el Deport Cali y el regreso de Harold Preciado El entorno del jugador Oye Caucano habló seriamente sobre la salida de Marco Pérez No solo para abrirle espacio al canterano sino liberar masa salarial de cara al segundo semestre En esa ecuación se empezó a especular sobre el interés de varios equipos entre ellos Independiente Santa Fe Que anda buscando los goles que ha faltado de este año A estas horas no ha habido ni con la institución ni con el jugador su llegada a Bogotá Alguien me dijo que si me interesaba Marco Pérez le dije que era un jugador importante Pero hasta ahora no hay conversaciones con nadie señalando Eduardo Méndez Presidente del jugador Aunque negó estar adelantando negociaciones por el delantero de Cali y Méndez Dejo entrevistas que si existe una posibilidad Una empresa me dijo que estaba esperando que el Cali iba a traer un jugador Y luego de eso si salían algunos jugadores Apuntó en Deportes en Apujo De la otra orilla el presidente Marcos Caicedo ya reconoció que el único fichaje que podrá tener Es preciado Por lo cual todos conduce a que Santa Fe está en la espera de lo que suceda Con este acuerdo para iniciar su ofensiva Por uno de los delanteros del cuadro Bueno gente pues Lo que acabamos de escuchar fue que el presidente del cuadro cardenal Como que dijo Nos gusta Marco Pérez Pero todavía no hemos hablado ni con la institución ni con el jugador Y pues me sorprende mucho porque para mí Marco Pérez pues a pesar de que no hizo No es un jugador así tan determinante Se hizo cuatro goles Quedó como el segundo goles El Deportivo Cali ¿Venderlo? No Y si lo venden pues el valor de mercado que él tiene Viendo a los market transfer La última vez que lo vi Tenía valor de un millón De euros Un millón de dólares O euros no sé Tenía un valor de un millón Entonces pues Tendrán que sacarlo un poquito más Porque es que también nos están esperando a ver qué pasa con el valor preciado Pero yo digo bueno ¿Por qué el Cali quiere deshacerse Marco Pérez Si le hizo cuatro goles Sabiendo que Angelo Rodríguez En dos años solo ha marcado seis goles Pues yo diría No pues mejor metámosle el paquete chileno de De Angelo Rodríguez Y quemonos con Marco Pérez Porque es que tiene Marco Gastón Michael Ortega Que te dé los pases Y de pronto le llega a dejar al preciado Sería mucho mejor que decir No es que contamos con Con Angelo y no con Marcos Pérez Sabiendo que Marcos Pérez nos llegó gratis Solo tuvimos que hacerle el salario pues Él entenderá la situación también del Cali pues Venderlo sería como algo No para mí No Y lo que dijo Marcos Caicedo O sea presidente del Deporte de Gales Que no habrá más fichas Lo dudo Porque hace unas semanas Él dijo que Podrían llegar jugadores cedidos Pero qué tal que caiga una bombita Y como Hagamos un intercambio Tal jugador por tal jugador ¿Quién sabe? Porque se especuló mucho de que Marcos Caicedo Eduard Caicedo Se ha especulado con Con este También Ro ¿Cómo es que llama? Colorado Johan Vásquez Se han interesado del fútbol brasileño Se han interesado pero Como que lo han estipulado Como rumores Pero dime tú Si ves Viable la salida de Marcos Pérez Y quedarte con Angelo como delantero O O de pronto será Marcos Pérez Dime tú Y dime también Tú qué piensas De que El presidente del Cali Dijo que no va a haber más fichajes Dime en acá de comentarios Qué piensas acerca de eso Y pues gente Perdón porque este video Sea muy corto Pero es la única noticia Que hemos tenido en el día de hoy No olvides de como siempre Darle like Comentar la suscripción Seguirme en mis redes Si eres santo Twitter Instagram Youtube Twitch Ya saben No van a tener acá abajo Acá abajo En la parte de abajo En la descripción de este video No olvides de como siempre Darle la campanita Para que YouTube te notifique Cuando estés subiendo un show Un video Para que YouTube te notifique Cuando estés subiendo un show Un video nuevo